Se basa en la creación de una metodología llamada The Way, donde empoderamos mujeres y adolescentes para que hagan parte del cambio, construyendo un negocio sostenible en el tiempo basado en el reciclaje. Comenzamos sensibilizando y educando ciudadanos para mejorar el reciclaje en la fuente y su correcta disposición final. Focalizándonos en uno de los materiales que está generando un gran problema en el medio ambiente hoy en día y hace ya bastante tiempo, el plástico. Apoyamos la implementación y el mejoramiento de puntos de recolección donde se seleccionan y procesan diferentes tipos de materiales, dando gran importancia a la comercialización del plástico, mejorando así las condiciones de cientos de recicladores de base. Una vez el plástico es procesado, llega a nuestra fábrica donde lo transformamos en un sistema de construcción alternativo de fácil ensamblaje. No se necesita agua ni pegamento, solo se encajan los bloques plásticos unos con otros. El sistema tiene una larga vida útil, es termoacústico y sino resistente. Mi vivienda estaba construida en Vareque, era una pieza. Esta era una casita de mi abuela que mi abuela me dejó. Salió el proyecto de viviendas saludables, en ladrillos resilientes. Pues la verdad me interesó porque pues tengo mi hijo que él nació bien pero fue creciendo, entonces adquirió asma alérgica por ese polvillo que sale de la pared del Vareque. Aquí vienen, me visitan, llego, es mi casita plástica, pero es vivienda saludable. Y no lo veo como mejoramiento de vivienda, sino mejoramiento de vida. Ahora tengo una casota. Somos una empresa de triple impacto y siempre, pero siempre hemos dado mucha importancia a nuestros cinco pilares. Contribuimos a mitigar la pobreza extrema con nuestro modelo de negocio aproximadamente las familias de 500 personas entre mujeres y jóvenes han sido impactadas con acceso a salud y mejor alimentación. Ayudamos a mitigar los efectos del cambio climático pues hemos transformado más de 3.000 toneladas de plástico de difícil disposición. Contribuimos a la educación con más de 400 aulas entregadas donde más de 10.000 niños se han beneficiado de ellas. Promovemos la equidad de género con más de 300 mujeres que han tenido acceso a mejores condiciones en la labor del reciclaje. Y generamos trabajo decente y crecimiento económico con aproximadamente 500 personas entre mujeres y jóvenes recicladoras que han recibido un precio justo en el mercado. Y finalmente logramos dibujar sonrisas en todas las personas que impactamos.